El soldado Swafford, aquí presente, va a tocarnos Diana. Adelante, Swafford, toca Diana. No tengo cosmeta, pues toca con la boca. ¿Veis a ese chaval? El que sueña con servir a la patria. Este cabeza bote, soy yo. ¡Tenéis lo que hay que hacer! ¡Ser los más feroces e implacables del suel reino del señor! ¡Señor, sí, señor! ¿Las balas de pintura duelen? A la cabeza no, sargento, ya conoce las reglas. Lo siento, señor. Formamos parte de la operación Escudo del Desierto. Saddam Hussein tiene a un millón de soldados iraquíes. Son duros, no se verán por vencidos. Y no estáis muy ocupados. ¡Gas, gas, gas! ¡Vamos! ¿A qué estáis esperando? ¡Vamos! ¡Ponéoslo! ¡Eso es el trato de dormir, imprátil! Pásate al lado oscuro, Luke. ¡Vamos! Dicen que han mandado 100.000 bolsas para cadáveres. ¿Esas bolsas van por tallas? ¿Qué importancia tiene eso? Solo quiero que me quede bien. Cuidao. Me encanta estar aquí porque me siento útil. América me ha dado la libertad. Añora mis tales. Oigo las bombas y tengo miedo. ¡Llevazo! ¡Vamos, güey! Bienvenido al carajos. Me encanta este trabajo. Doy gracias a Dios por cada día que pasan los marines. ¡Uha! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!